¿Qué es lo que te vuelve loca de un hombre? El perfume. Yo digo que el perfume es esencial en una persona. O sea, un buen perfume, créeme que un buen perfume parece... Pero vení, 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 pero te estás calificando mucho. Relájate porque yo creo que con los manes que te has encontrado, mínimo han tenido chucho o mal aliento. Sí. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Y tú cómo vas? Bien, mi vida. Qué sonrisa tan linda, ¿ya te lo habían dicho? Sí. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana, mi amor. ¿Te arrepientes de haber pasado la noche con alguien? Obvio. ¿Por qué? ¿Qué me le hizo ese mam? No, o sea, hay manes que son repasados. ¿Pero en qué sentido? No sé, piensan que la primera cita, o sea, es una salida moteliar. Ah, o sea, que usted no le hizo la primera cita. No. ¿Y si te gusta el mam? Sí. Ah, ok. Entonces cuéntanos por qué te arrepientes de haber pasado la noche con alguien. Porque hay personas que no valen la pena, o sea, hay personas que no valen el tiempo, hay personas que te roban la energía. Entonces, no, uno debe de ver bien con quién uno pasa la noche, o sea. ¿Te arrepientes de haber pasado muchas noches con muchos manes o solo con uno en especial? Con varias personas me han pasado ya incidentes y por eso aprendí y por eso en estos momentos te digo que hay que mirar bien con quién uno va a meterse y con quién no. Hola, mi amor, ¿cómo vas? Hola, bien, ¿y tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? María Isabel. María Isabel, mi amor, ¿te arrepientes de haber pasado la noche con alguien? La verdad, la verdad, la verdad. La verdad, sí. Si lo pensaste es porque... Sí, 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 sí. ¿Qué me le hicieron esa noche? No, no me gustaba la persona con la que estuve. ¿Por eso que no te gustó? No, no me gustó porque fue algo como... Lo hicimos porque sí, como, ah, no, veámonos, sí, pasémoslo rico y ya. ¿Cómo así? O sea, que vos hablas con un man y veámonos y... Ah, no, porque eso fue en un momento de despecho, eso fue en un momento de... Vení, 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 vení. ¿Cómo así que en un momento de despecho? ¿Habes peleado con tu pareja? Había terminado con mi pareja. Entonces, de pura aposta, me t***é. Ok, sí. ¿Algo así? Algo así. ¿Pero qué no te gustó? Seó un p***o rápido, los en***o estaban muy corticos. No, no me gustó nada. ¿Pero eso pero qué en especial? Sí, todo, todo, todo. Pero es que de primera vez uno ve y como que, mmm, písate. Pues, tan así no estuvimos, pero no. Ah, pero al final dejaste que eso entrara. Claro, sí, claro. Ah, entonces te gusta el corrinche, ¿no? No. Ah, no, entonces. No, solamente pasó y ya y quiso. ¿Cómo va a llamar al parcero que pasó? ¿Qué? Miedo. ¿Por qué no quieres decir el nombre? No me acuerdo, te lo juro que no me acuerdo. Y si no me acuerdo... No pasó. ¿Con cuántas personas? Yo digo que por ahí en las cuatro he tenido unas situaciones, o sea, re paitas. Pero contarnos unas situaciones, no sé. Bueno, resulta que yo estaba en Santa Marta. Venga. Oh, my God. Venga, de verdad, yo lo tuve claro. Ella quería cámara y acción. ¿Estabas en Santa Marta y qué? Bueno, estaba en Santa Marta. Se me dio la oportunidad por Tinder de conocer a alguien. Ese alguien se ofreció a recogerme en donde yo me estaba quedando. O sea que tú mantienes en Tinder. Claro. O sea que los que mantienen en Tinder andan buscando lo que no se le ha perdido. No, señor. También andan buscando cosas buenas y... Obviamente que te iba a hacer cosas buenas. Entonces, cuéntame, ¿qué más pasó? No, nada, mira, o sea, en el carro nosotros estábamos teniendo una conversación, pues, bastante... Teníamos afinidad, estábamos teniendo química, estábamos hablando de cosas c***as, pero... ¿Cómo qué, cómo qué? No, pues, la verdad, yo le dije al man como que no, o sea... ¿Qué le dices? Están muy ricos, porque era así más o menos un man como de 45 años. Ajá. Entonces le dije, no, o sea, son muy ricos, la verdad. A mí me encantaría estar contigo. Yo le dije así. ¿Estar contigo haciendo qué? Pues, obviamente, la m***a. Y entonces, y entonces, ¿qué pasó? Ya, después... ¿Pasó lo que tenía que pasar? No, 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 se supone que íbamos a ir a Santa Marta a tomarnos algo, se supone que íbamos a ir a relajarnos, a hablar. Y bueno, llegamos llegando a Santa Marta y el mandé un momento a otro a metiendo el carro de él en un motel sin preguntarme. Pero ven, 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 vas a decirte algo, mi amor. Si nos dos estamos hablando de cosas c***es. Sí, aparte de ver que el mando me preguntó, o sea, el mando me preguntó como que quieres, quieres entrar. Obviamente querías. No, jamás. Entonces, ¿cuál fue tu rabia? ¿Cuál fue tu rabia? Mi rabia fue que el mando... ¿No te pidió permiso? Sí, o sea, no me preguntó si yo estaba de acuerdo ni nada, sino que uno me fue metiendo al motel como si yo fuera quien sabe qué, o sea... No, normal, apobada. No, aparte, pero es que no me preguntó, no me dijo como que de pronto quieres entrar, quieres que pasemos un rato más a solas. Parcelman ni siquiera fue capaz de hablar más conmigo, nada, o sea, de una. Y entonces, pero entonces, ustedes llegaron al motel y ¿qué pasó? Al motel, de una palma c***o, o sea... ¿Y qué pasó? El desgraciado ese. ¿Y pasó lo que tenía que pasar? No, mi hijo, yo me bajé. No, o sea, obviamente me bajé del carro, obviamente le azoté la puerta y obviamente lo grité y me fui. Los salones donde me estaba quedando en ese momento estaba re lejos de ahí donde estaba, pero mi hijo, yo cogí un motor a ratón y me fui, porque obviamente yo con un man de esa no me ajo. Dígame la verdad, ¿por qué no se lo quiso? Yo quiero adivinar, la tenía p***o. No, o sea, porque es lógico que un hombre así tan lanzado se va a c***o con otras viejas y a mí me gusta la exclusión, o sea, a mí no me gusta y... O sea, que un ejemplo, yo te invito a salir, nos estamos tomando una cerveza, hay afinidades y yo te digo, hey, Mariana, ¿cómo fue que te vas a enojar también? No sé, es que depende de la persona, o sea, como te digo, depende del hombre. Pero vos decías que te gustaba el man. Sí, pero con lo que hizo de una así, de una, de una rapidito, facilito, meterme en un motel así como y nada. ¿Cuánto se tiene que demorar uno para invitarte a hacer el de p***o? No, o sea, eso depende de la actitud que la persona tenga en la primera cita, si es caballero, o sea, si primero se toma el tiempo como de conocerlo a uno, eh, las cosas chivas, o sea, bien. Pero es que uno de hombre te quiere conocer como más por dentro. No, obvio. Dios mío, no sé. Bueno, dejemos ahí mejor, dejemos ahí. ¿Alguna vez has fantaseado con quien no deberías fantasear? Sí. ¿Con quién fantaseaste? Eh, no. ¿Con quién? No, no te voy a decir. ¿Por qué? No, no se puede. ¿Se cal***? Sí, uf, claro. ¿Un besito? Ah. ¿En serio? Sí. ¿Y te dieron botada y todo? Imagínate. ¿Alguna vez has mandado fotos pic***? Claro. ¿Cómo así que claro? Claro que sí, que no, todo el mundo ha mandado fotos. No, 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 yo no he mandado eso. Todo el mundo ha mandado. No, yo no. ¿Usted sí? Sí. ¿Cómo las manda, dígame? Mi amor, o sea, eso depende de la creatividad que uno tenga en el momento. Ah, yo no te creo, yo no te creo, yo no te creo. Entonces muéstranos aquí en cámara a ver si es verdad, muéstranos una foto de esa. No, mi amor, o sea, el que quiera ver mis fotos, mejor dicho, se las tiene que ganar bien ganaditas. Ya sabes. O sea, no todo el mundo le mando fotos mías, o sea, sí. Si usted quiere ver las fotos de Mariana, ya sabe que se las tiene que ganar. ¿Alguna vez has tenido fantasías con quien no deberías tener? Por supuesto que sí. ¿Con quién has tenido fantasías? No, o sea, con profesores. ¿Profesores de qué? ¿Educación física? Así que es de matemática. Con un profesor de música, con un profesor de teatro, muy chuscos, muy lindos, obviamente. ¿Nunca le diste nada? Se imagina con ellos. ¿Qué se imaginaba? No, yo con el colegio. O sea, que si usted hubiera echado un profesor a la muera sin miseria. La verdad sí, porque pues en esta vida, pues, cuando es alguien que a uno le gusta, pues, mi hijo no tiene que aprovechar. Si se da el momento, uno tiene que aprovechar. Diga los nombres de los profesores aquí. ¿Y el colegio? Juan Pablo. ¿Juan Pablo se llamaba aquí el colegio? El profesor. ¿El profesor? ¿Y todavía está enseñando allá en el colegio? No, el día de hace rato, ya se fue del país, o sea, el mando el día de rato, ya no traba allá. Pero de pronto le están dando este video, profesor Juan Pablo de música. Aquí tenías a Mariana que en algún momento quiso... Pero a ella de pronto le dio pena decir que sí o no. ¿Qué es lo que más se vuelve loca de un hombre? Pues la verdad, ahorita no salgo con hombres. Bueno, entonces una mujer, ¿no? ¿Qué es lo que más se vuelve loca? No, el que sea mujer. El que sea muy mujer. O sea, simplemente que sea mujer y ya. Que sea muy mujer. No, que sea mujer en todo su aspecto físico, porque hay mujeres que no parecen mujeres. Ok, y si usted es mujer y le gusta a ella, háblele, porque ella si usted... Después que se tenga un burrata y ella le coloca cuidado. Eso es lo que estás tratando de decir. No, porque... Entonces... No, que sea mujer femenina, que se vea muy femenina. Ok, ¿siempre te ha gustado la mujer? Desde te quita. ¿Tienes hijos? No. O sea, que siempre ha... No. ¿A usted ni a su pareja hombre? En algún momento. Uh, hace años. ¿Qué te disgustó de los hombres? No, me gustan más las mujeres. ¿Pero qué te disgustó? No, ¿qué te disgustó de los hombres? No, los hombres son más guaches, son más perros. Hay mujeres también maldidas, ¿no? Pero pues... Pero pues se ve más en los hombres. ¿Qué es lo que te vuelve loca de un hombre? El perfume. Yo digo que el perfume es esencial en una persona. O sea, un buen perfume. Créeme que un buen perfume parece... Pero, Beni, 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 pero te estás cargando mucho. Relájate, porque yo creo que con los manes que te has encontrado, mínimo han tenido chucho o mal aliento. Mmm... Sí. Uno solo, no. ¿Sí? ¿Quién fue el chuchento? ¿Quién fue el chuchento? No, eso fue por allá en el 2015. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No sabe el nombre. ¿Johan? 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 ¿Johan o Johan? ¿Johan? ¿Johan qué? No, yo ni me acuerdo. Yo no sé qué. ¿De qué barrio? No, eso queda como por allá. Por flor industrial, creo. Por la flor industrial. O sea, ¿Johan qué tenía? ¿Chucha? Lastimosamente, sí. ¿Pero por qué no compraste un limoncito? ¿Le hubiera echado un limoncito? No, para nada. Eso ya es algo personal. Eso ya es algo como individual de la persona que tiene que comprar. ¿Pero cómo así? O sea, si yo salgo con Mariana y yo... Uy, Mariana, mami, ¿sabes qué? Parce, vamos a comprar un sobrecito ahí, Mariana, que tiene una chucha de la vajillada. ¿Eso tiene solución o no? Sí, tiene solución, pero ojalá que la persona solucionara antes de salir, obviamente, porque es que el que sale es indesorante, está re mal mentalmente. Ay, ya, pues que entiendas, usted está hermosa. O sea, en mi caso, yo quiero salir rapidito porque te quiero ver, ¿sí me entiendes? Pues sin culpa, ¿por qué te colocas así? ¿Qué es lo que tú nunca harías en la cama? Ay, nada con... Con este... Y nada de esas cosas. Pero con... Ay, hay gente que tiene sus fantasías. ¿Alguna vez te lo has propuesto o qué? No, pero lo he escuchado. Vemos ahí. Gracias, mi amor. ¿Qué es lo que nunca, pero que nunca, nunca, nunca harías en la cama? Esa tal vaina de que lo amarran a uno con un poco de cuerda. ¿No te gusta? No, jamás. Eso a mí me parece supremamente peligroso. ¿Por qué? No, es tanta cosa amarrada. Si la persona no sabe, tanto amarre, te puede crear un coajudo. Un coajudo de esa... ¿Qué te gusta que te haga? ¿Qué te gusta que te haga? ¿Qué me gusta que me gana? ¿Qué te gusta? Me fascina. Deo. Así boca abajo. Obviamente, el... En coajudo. Es algo, una innovación total. Y que usted haga lo... Claro, a mí me fascina ser... Hay que hacer el trabajo completo y bien hecho. Mejor debemos ahí porque eso se está colocando muy caliente. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias.